Señor, escúchase Que saben lo que les conviene, no den un paso más Diles que desistan del plan, precioso No voy a permitir que se lleven a mi hijo Salvador no es tu hijo, entiéndelo de una vez Fuiste tú quien me quiso engañar con esa prueba de ADN Cuida tus palabras Y dile que paren con todo esto ahora mismo O vas a pagar las consecuencias Era mejor que baje el arma, doctor Manrique Porque si no le aseguro que saldrá perdiendo Y no me provoques Que tengo una bala grabada con tu nombre Y no voy a dudar en usarla Mabel, esta es la última advertencia Diles que paren O tú vas a pagar las consecuencias